...constitucional, pero donde sí podrían alcanzar los votos es para censurar a la ministra de Salud Rosa Gutiérrez. La ministra que gestiona la crisis del dengue en nuestro país tiene las horas contadas. Anoche, Lórez, se aprobó, en este caso, la interpelación de la ministra Rosa Gutiérrez. Hablamos de una votación que alcanzó 87 votos en el Congreso, pero lo que vimos hoy era a un Congreso definiendo cuándo va a ser esta interpelación, cuándo va a ir la ministra de Salud a responder por los más de 147 mil contagios de dengue, los más de 200 fallecimientos, faltan confirmar algunos, 143 fallecimientos confirmados por el dengue. Entonces, cuando hoy el presidente del Congreso, José William Zapata, decía Vamos a traer a la ministra el próximo jueves 22. Separaron de sus asientos la congresista Patricia Juárez del Fujimorismo, la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre. Mira, dos bancadas distintas que no siempre coinciden. Así que la pregunta está bien hecha. ¿Tiene la ministra las horas contadas? Vamos a escuchar lo que ayer nos dijo el vocero del Fujimorismo, Miguel Ángel Torres, ex congresista, dirigente de ese partido, que le pregunté ¿cuál es la prioridad para ustedes en los cambios? Claramente dijo, salud. Hemos tenido la sensación de que hay una deficiencia transversal en varios ministerios, pero creo que lo que cae de maduro es la situación de la ministra de Salud. El dengue nos está demostrando una vez más de que hay cero estrategia, cero liderazgo y creo que por más buenas intenciones que pueda tener la ministra, es momento de que haya un paso al costado. ¿Ustedes después de esta interpelación van a promover la censura? Es muy probable, es muy probable. Muy probable la censura, Lore, y recuerda lo que había dicho Keiko Fujimori. Si es que el gobierno no hace cambios, exigimos cambios en el sector salud, se puede venir una interpelación y censura. Los grupos políticos de distintos, si quieres, espacios de la política derecha-izquierda, están coincidiendo en que la gestión de la señora Rosa Gutiérrez no va para más. Le piden la renuncia y tiene un sentido. Si ves por qué el fujimorismo está reclamando una censura o la renuncia de la ministra de Salud, ¿en qué región está afectando más el dengue? En el norte. En el norte. Que es el bastión duro del fujimorismo. Exactamente. Hay una posición fuerte desde Fuerza Popular para poder, digamos, de alguna manera cuidar su espacio donde normalmente tiene votos Fuerza Popular. El norte del país, por eso también la mano dura con la ministra de Salud ante la evidente, si quieres, debacle de gestión gubernamental en torno al dengue. Escuchamos cuando esta mañana se paró la congresista Patricia Juárez y dijo tiene que venir hoy, para el jueves, es muy tarde. Claro, y recordemos que si bien hoy Fuerza Popular de pronto quiere enarbolar la bandera de que el dengue nos importa y que nosotros somos oposición férrea, la iniciativa de la interpelación la presenta Cambio Democrático, la presenta la congresista Bazán, se adhieren firmas e incluso en algún momento se hablaba de que algunos querían retirar su firma para que no la presenten, porque claro, me imagino que querían ser ellos los que presentaban la moción y colgarse la medalla completa. Por más que el fujimorismo hoy haya tomado el protagonismo en esta historia y que sus votos sean muy importantes para lograr la censura si esta llega a darse, no han sido los grupos de derecha los que realmente tenían un interés en el dengue y probablemente la mayoría de representantes en el Congreso del Norte sean de Fuerza Popular, porque son cinco congresistas por Piura. Exacto, bueno, Piura tiene una buena cantidad de congresistas y el fujimorismo siempre recolecta votos en el Norte, cuidando un poco, exacto, cuidando un poco, si quiere, su bastión electoral, es por eso que vemos esta fuerza. Por supuesto que la ministra viene semanas enteras, digamos, intentando resolver esta situación, pero cuando tienes en el futuro inmediato un pronóstico de lluvias, en el verano siguiente un pronóstico de calores extremos por el niño, entonces dices, ¿quién va a estar a cargo de la salud en el Perú? Vamos a escuchar lo que dijo la congresista Patricia Juárez este mediodía en el Congreso en torno a llamar para hoy mismo a la interpelación de la ministra de Salud. Presidente, nuestra bancada, por supuesto, ha firmado la interpelación y nosotros somos los interesados en que esto finalmente se dé rápidamente, en vista que van a pasar tantos días realmente para la interpelación. Yo estimo que es por una cuestión de tiempos. Nosotros creemos que es importante que esté hoy día mismo la ministra acá y que venga a explicar realmente lo que está pasando en la zona norte del país. No podemos permitir realmente, presidente, que nuestros hermanos del norte afectados por el dengue estén sufriendo de esta manera y nosotros permanezcamos inactivos. Es importante que esté ahora mismo acá. Mira, eso hasta con palmas, Lore, hasta con palmas la urgencia en el Congreso para que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, responda por las fallas en la respuesta que ha dado el gobierno al dengue. Es que es evidente, o sea, tratar de salvar o dar algún discurso que suene permisivo con el manejo de la epidemia del dengue, yo creo que es poco respetuoso para la cantidad de enfermos, para las víctimas, para aquellos que se han muerto en la cola, para aquellos que no llegaron ni siquiera a recibir atención, que los tenían paseando de una posta a otra, que los mandaban a su casa y que era recién cuando tenían estos cuadros hemorrágicos y llegaban a la atención donde descubrían que o las camas están llenas o no hay donde atenderlos o lamentablemente ya es demasiado tarde. Sí, y si quieres también el control político que se hace del Congreso precisamente está para casos como este, donde ves que una gestión ministerial no termina satisfaciendo, digamos, las necesidades de la población o actuando con rapidez ante una emergencia tan grave como el dengue. Y el Ejecutivo no lo ve, porque hasta la presidenta en su mensaje por los seis meses salió a defender a la ministra de Salud, cuando además, en general, políticamente hablando, los ministros son los que debes tú quemar, son los fusibles llamados a quemar para proteger al presidente de todos los temas. Cuando falla algo en la economía, chao ministro de Economía, cuando falla algo de salud, chao ministro de Salud, porque se supone que todos protegen a la figura presidencial. Pero acá la misma presidenta salió a defender a su ministra, diciéndole ha hecho todo lo posible, prácticamente hay que darle una condecoración a la señora. Sí, tal cual, desde el gobierno hubo, si quieres, un momento de negación de lo que ocurría con el dengue, después un respaldo a la ministra Rosa Gutiérrez de parte de la presidenta Dina Boluarte, pero esto no ha caído nada bien en la oposición, y ya estamos viendo cómo dos grupos políticos, como Fuerza Popular y Perú Libre, terminan maniobrando para llevar hoy mismo o mañana, en todo caso, a la ministra a responder el pliego interpelatorio. Esto se define en Junta de Portavoces, todavía no hay una definición de cuándo irá la ministra, pero el Congreso pisa fuerte y desde Palacio parecen todavía no chapar esa flor. No, no chapan esa flor. Lo peor que te puede pasar en una crisis es no darte cuenta que estás en una crisis. No se dan cuenta que hay una crisis del dengue, no se dan cuenta que hay una crisis política en el Congreso causada por ellos, porque si el mismo Premier Otárola le dijera a la presidenta Boluarte, ya no va la ministra de Salud. De repente lo hizo lindo para nosotros, podemos saber a la interna que hizo lo mejor que pudo, pero lamentablemente necesitamos otro perfil, necesitamos a otra persona, necesitamos refrescar el gabinete. Y no tomas esa decisión, ¿por qué no toman esa decisión? ¿Por qué quieren que el Congreso queme a la ministra? Bueno, vamos a ver, estas son situaciones que van avanzando, vamos a ver también con qué tono se hace la interpelación a la ministra de Salud, y a partir de eso, ¿cuál va a ser la decisión del gobierno de Dina Boluarte? La presidenta está muy presionada políticamente para realizar algunos cambios en el gabinete.